La modelo y ahora DJ Carmen Campuzano confesó que le llevará una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionada nacional del Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Todavía sigo. Es más, la próxima semana le voy a llevar al señor López Obrador, exactamente, el presidente de la República, una carta, ¿verdad?, allá a sus oficinas. Allá, Palacio Nacional. Iré a hacer mi colita, mi colita de... Voy a llevar una carta de más o menos un plan, este, de lo que a mí se me ocurre hacer, ¿no?, en contra de las adicciones. De hecho, hoy estuve con Sergio Mayer, hoy me hizo el favor de recibir en sus oficinas, súper gentil, como siempre ustedes saben. Aparte, pues, nos conocimos desde hace muchísimos años y, bueno, fui a tratar algunos temas por allá. La cantante, quien fue víctima de la dependencia de narcóticos, nos comentó cómo es su papel ahora que funge como consejera contra las adicciones. Por hoy soy una consejera en adicciones y canatólogo, entonces está muy padre eso. Yo me lo tomé muy en serio y sigo investigando y sigo, pues, estudiando porque esto es un tema súper complejo, digo, a mí casi me cuesta la vida, pero hoy me amo. Por otro lado, negó haber tenido problemas de salud, como lo afirmaba una publicación reciente. No, lo que pasa es que a mí me afectan mucho los cambios, como los aires acondicionados, tanto calor y de repente tanto aire acondicionado. Siempre he sido muy sensible, pero pues con tantas tuercas adentro. Por último, nos confesó que se encuentra feliz, ya que está próxima a estrenar la puesta en escena llamada Ventana a la Libertad, en la que compartirá créditos con Stefan Jackson, imitador oficial de Michael Jackson. Se llama Ventana a la Libertad, sin duda alguna. Va a estar súper intensa, de verdad. Yo espero que me apoyen con esta puesta porque va a estar increíble. Yo, pues, tiene mucho que no hago teatro, ya tiene algunos años, pero me estoy poniendo ahora sí que las pilas, niños, y yo muy agradecida de que vayan el próximo 26 de abril. Pues va a estar Stefan Jackson, el imitador de Michael Jackson, que también es un tipazo. Y hay unos chavos extraordinarios que son actores jóvenes que tienen, pues, muchas tablas. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!